Gracias por continuar con nosotros en Café CNN. Y señores, la necesidad de un sueño restaurador es una realidad. Y la Sociedad Torácica Americana acaba de publicar unas recomendaciones. La doctora Marisa Zaret nos acompaña para decirnos cuáles son. Bienvenida, doctora. Encantada. Me encanta este tema porque yo soy una de las que no tiene sueño reparador. Yo creo que todo el mundo está, como decimos, en el mismo bote. Y te voy a decir por qué sacaron estas guías, estas recomendaciones específicamente, dos vertientes. Uno es porque la asociación piensa que la población no está lo suficientemente educada para lo que es darle prioridad al sueño. Y por otro lado, también ellos piensan, lo cual yo estoy de acuerdo, que los médicos también necesitan mucha educación al respecto. Y estoy hablando de los médicos de familia, de los pediatras, de los médicos, de los internistas. La tendencia en general, y obviamente no todos los médicos, pero la tendencia en general es vamos a darte una pastillita. Y sabemos que se debe de ser porque hoy en día hay probadas recomendaciones, hay probadas estrategias que pueden ayudar a la población. ¿Qué podemos hacer? Sí, sin irnos. Pero vamos a ver primero las recomendaciones que tenemos en la gráfica. Y la primera yo creo que es esencial. Y estamos hablando de cuántas horas debe dormir la persona. Y estamos hablando de siete a nueve horas de sueño. Estamos hablando de los adultos. No, yo también voy muy mal. La importancia de reconocer que uno tiene un problema, que existe un problema. Y los adolescentes deben comenzar las clases más tarde. Ya varias organizaciones a nivel nacional e internacional están hablando del por qué los adolescentes deben de comenzar más tarde porque ellos necesitan más horas de sueño. Y una mayor educación, como te estaba diciendo María Alejandra, mayor educación a lo que es los profesionales de la salud. A ver, hay varias cosas. Una, por ejemplo, es lo de los adolescentes. Porque más bien los niños son los que comienzan más tarde y luego los adolescentes comienzan a entrar más temprano a la clase. Y en realidad debería de ser al revés. ¿Por qué? Porque el adolescente no siente por el ciclo circadiano, no siente la necesidad de ir a dormir hasta más tarde. O sea, estamos hablando quizás a las once de la noche. Y los adolescentes hoy en día, muchos colegios, estamos hablando que empiezan a las siete de la mañana. Exactamente, muy temprano. Cuando deberían de empezar a las ocho y a las nueve. Entonces, muchos distritos escolares están cambiando el horario y están viendo unos resultados increíbles en los exámenes, en cómo funciona en los adolescentes. Otra cosa, doctora, estaba hablando de siete, nueve horas para dormir, lamentablemente para tener un sueño reparador. Lamentablemente no es nuestro caso y estoy segura que muchos de ustedes pensarán lo mismo. ¿Qué podemos hacer? Esas pastillas que usted estaba diciendo que los doctores a veces mandan o cada persona busca métodos naturales en teoría. Efectivamente. ¿O otras opciones? Lo que estaba, una de las cosas que estaba hablando, Carlos, que te mencionaba anteriormente, es una vida saludable, ejercicios, no dos horas antes de acostarse. El ejercicio debe de ser antes. La habitación oscura. O sea, uno tiene que estar, entrar en... En el ambiente para dormir. En términos de prácticas que no son, que son integrativas, que son complementarias, lo que la evidencia científica apunta son, por ejemplo, a la relajación. Al centrarse, a meditar, se ha probado que funciona y que ayuda a muchas personas. Y también, en muchos casos, la melatonina. Lo que se están haciendo todavía es mucha investigación sobre la melatonina, en términos de qué cantidad, cuándo dar ese tipo de suplemento. Pero está... En cuanto al yoga, también se ha visto que puede ayudar. Lo que es la acupuntura, el té de manzanilla, la valeriana, esto todavía no existe. No existen pruebas científicas que ayuden. Es cambiar el estilo de vida. Y quiero mencionar algunos de los mitos grandes. Uno de los grandes problemas, María Alejandra, es que no se identifique el problema. Aquellas personas que roncan, aquellas personas que están cansadas, aquellos niños que no están funcionando bien en el colegio, es necesario prestarle atención y mirar qué es lo que está pasando con el sueño de esas personas. Y la parte importante también que está hablando, que imagino que eso debe ayudar la meditación, es justamente para buscar despejar la mente, porque eso es un factor fundamental. A esa hora de la noche es cuando uno empieza... Todas las preocupaciones. Exactamente, a trabajar de más. Doctora, muchísimas gracias. Encantada.